Emilson Almanzar Mendoza, de 22 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de robo de un celular. Al ser cuestionado, el detenido negó ser responsable. Alegó, solo compró un teléfono. No, yo no sé de eso. Yo lo compré un teléfono y yo lo debo vivir. Le va a hacer la cara, le va a hacer. A Willy. Un primo mío que está ahí, pero yo no sé de eso. No, no sé, yo no sé, yo me fui a mi casa a buscar, yo te mandé el teléfono, aquí lo traje, yo no sé de eso. Sí, pero siempre me acusa, siempre me acusa, siempre por lo físico. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.